Buenas tardes, amigos de Camaralia. Hoy vamos a hablar de las fundas de agua, tanto fotografía como vídeo. Aquí tenemos una funda que es profesional de la marca Leskoa, que lo bueno que tiene esta funda es que según el ancho de nuestro objetivo, a través de velcro lo podemos adaptar, inclusive el largo. Viene con su manga para poder manipular su visor. Esta es una funda profesional y en el apartado de nuestra web de fundas de agua la podéis ver. Luego tenéis muchas más alternativas. Tenemos esta marca americana, OTTEC, que son fundas muy económicas. Vienen dos fundas dentro del paquete y salen en 10 euros. También tenéis la versión para los que queráis trabajar con el flan. Y luego tenemos las Matin, que son unas fundas tipo capa, que hay en negro y en camuflaje, y también las tenemos en verde. Tenemos una gran variedad, o bien en tienda, en nuestro buen apartado de fundas de agua, podéis verlas. Recordar también que es fundamental siempre proteger nuestros objetivos de golpe, arañazo, inclusive estas fundas vienen también a prueba de agua, lo que pasa que no son 100% estancas. Las tenemos disponibles para todos los objetivos del mercado en tele. Sigma 150-600, Sony 100-400, Canon 100-400, Nikon 200-500. Así que todas estas novedades las podéis ver en nuestra web, o bien aquí en tienda. Muchas gracias, amigos.